My Roomba Juego, fuego, te enciendes mi fuego Fire, fire, baby you get me higher Todos los días de mi vida es un invierno si me falta tu calor amor En ese fuego de tu volcán Amaneció después de la fiesta, no sé en dónde estoy Es abril y nevando en Hungría, ella me calentó Pero ese fuego en su cintura me pone a arder de pasión Había andado en tacones y su cadencia me enamoró Amor con tu fuego me hiciste vibrar Al paraíso te voy a llevar Como un cohete que va a explotar estoy yo Por ti Juego, fuego, te enciendes mi fuego Fire, fire, baby you get me higher Todos los días de mi vida es un invierno si me falta tu calor amor En ese fuego de tu volcán Fulba, may rumba, a clubba de tudja A pudrazza, de durva, bugba Vele fúll a dugarumba, viszki De kill a señorita, amikor körülöttem, majd tűz holóra Heavy-le levesül Has este gyere velem, hadd egyek alatti szeretent Füldök egy taxi térteve, hogy kérted nekem a gázol a lepum De miért gyomod a végett? Fogd meg a poharadat, húzzad el De nem megjászd az eszetet, ruhet a totta Fogd meg a poharadat, húzzad el De nem megjászd az eszetet, ruhet a totta De nem megjászd az eszetet Oh! Juego, fuego, te enciendes mi fuego Fire, fire, baby you get me higher Todos los días de mi vida es un invierno si me falta tu calor amor Debes el fuego de tu volcán No lo dejes apagar Este es la salsa Este es la salsa Oye Mike Masís no te quedo Amor amor no pares no Sígueme dando tu fuego Oye No me llamen a los bomberos Sígueme dando tu fuego Con tu candente Con tu candente Pasión a tener Sígueme dando tu fuego Dame tu fuego, dame tu fuego, dame tu fuego Sígueme, sígueme Fuego, fuego, enciende mi fuego Fire, fire, baby you get me higher Todos los días de mi vida es un invierno si me falta tu calor amor Baby es el fuego de tu volcán No lo dejes apagar Oye Mike Shandor Gole My Rumba My Rumba Ja, 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 ja De la salsa Gole My Rumba Gole Gracias por ver el video.